¡Hostia puta! Uff, uff, cara, no tengo pelo y esto no amortigua, tú. ¿Qué pasa, killers? Me he revinto la mano, yo soy gilipollas. ¿Ya tenéis de vuelta vuestro... calvito favorito? Y bueno, en el vídeo de hoy voy a reaccionar a los memes que me habéis enviado. Una vez dicho esto, no quiero empezar porque tengo... realmente... miedo. Vale, aquí tenemos el primer meme y salgo yo, mi calva... El puto Moisés, tío, el puto Moisés separando aguas, colega. Esto, esto, esto empieza fuerte. Vamos, no tengo palabras. Level 1, level 50, level 80, level 100, level más 9000, overpower. Mirar... mirar la cara, por favor. Mirar, mirar la cara, tío, es que no. El cabrón que ha hecho esto ha puesto mi cara en la de Don Limpio, tío. Cuando piensas que pica el pelo, ¿pero recuerdas que eres callo? Uff, es muy malo, es muy malo, tío. No, 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 no. Es que de verdad, mirar mi cara, ¿pero qué mierda de reacción hice? ¿Pero quién pone esa cara al quedarse calvo, al ver si calvo? Me pone el puto actor de Black Panther y de Chris, tío. Jerry mola con pelo largo, calvo es más sexy. Fuera coñas, ¿os imagináis una guerra civil entre mis suscriptores? El bando de Jerry con pelo y el bando de Jerry calvo. Una vez dicho esto, decirme en los comentarios cómo... cómo os gustó más. Y si eres una chica, déjame tu número abajo en los comentarios. En este momento el calvo de Braithers sintió el verdadero terror, tío. Y pone la puta escena de Cell contra Gohan, tío. ¿Te das cuenta que Jerry parece un condón y te ríes de él? ¿Va? ¿Se te mete por el culo? Pero qué cojones, ¿cómo se os ocurre esta mierda? Tú estáis fatales en la cabeza, estáis peor que yo. No te duermas aún, es pronto. Cállate, mañana tengo examen. Jerry se ha rapado y ha subido vida. Paciencia, paciencia. Otro meme de Drake. Bueno, mira, aquí salgo más sexy, así en plan... Calvo sexy. Es que me ponen la foto mía de hace años, tío. Si gana hago sorteo, si gana hago especial, si gano grabo vídeo con suscriptor, si gano me rapo. Muchísima, pero muchísima gente me ha dicho que me parezco a este hombre, tío. ¡Qué cojones, tío! ¡Qué puto cojones, tío! ¡Mira mi puta cara de pedófilo, tío! Yo veo a alguien con esa cara y no dejo que mis hijos se acerquen a él. ¿Quién coño es ese, tío? ¿Quién coño es ese, tío? ¿Quién es el gordo ese, tío? Ha puesto mi cara ahí por la cara, tú. No puede ser verdad. No sé cómo despedir este vídeo, gente. Espero que os haya molado, tanto como a mí. Me he echado una risa si he pasado el rato. Y si es así, darle a like, suscribiros y toda esa mierda, ¿no? Ya sabéis. Venga. Vete. Que te pires, que ha terminado ya el vídeo. Te puedes ir, ¿eh? Hermano, ¿te vas a quedar ahí mirándome? ¿Es más raro? Ya, por favor, me estás incomodando. Esto está siendo un poco, bastante incómodo. Ya vale, ya vale, ¿no? Bueno, si no te vas tú me voy yo. ¡Que te pires!